No miréis la vida de fuera, porque la del Espíritu es mejor. Son verdaderamente pacíficos aquellos que, con todo lo que padecen en este mundo, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, conservan la paz en el alma y en el cuerpo. Son verdaderamente limpios de corazón quienes desprecian las cosas terrenas, buscan las celestiales y no dejan nunca de adorar y ver con corazón y alma limpios al Señor, Dios vivo y verdadero. Sumo, glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para mí, lo más querido, lo más dulce, lo más grato, ha sido siempre, y ahora lo es, que se haga en mí y de mí lo que sea más del agrado de Dios. Solo deseo estar en todo de acuerdo con su voluntad y obedecer a ella. Lo que no perdonamos plenamente, haz tú, Señor, que lo perdonemos plenamente, para que por ti amemos verdaderamente a los enemigos, y ante ti por ellos devotamente intercedamos, no devolviendo a nadie mal por mal. Permaneced pacientes en la tribulación, seguros, porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad, bendecid a los que os persigan, dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues por esto se nos prepara un reino eterno. Sabed que a los ojos de Dios, hay algunas cosas extremadamente altas y sublimes, que a veces son estimadas entre los hombres como viles y abyectas, y otras, que ante Dios son tenidas como vilísimas y abyectas, son apreciadas y extraordinarias entre los hombres. Quien ofende a un pobre, ofende a Cristo, de quien lleva la enseña de nobleza, y se hizo pobre por nosotros en este mundo. Es una gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras, y nosotros, recitándolas, queremos recibir gloria y honor. Te adoramos, oh Cristo. En todas las iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, pues por tu santa cruz, redimiste al mundo. Bienaventurado aquel religioso que no encuentra placer y alegría, sino en las santísimas palabras y obras del Señor, y con ellas conduce a los hombres al amor de Dios con gozo y alegría. Cuán santo, justo y digno, debe ser quien toca con sus manos, toma en su corazón y en su boca, y da a los demás para que lo tomen, al que ya no ha de morir, sino que ha de vivir eternamente y ha sido glorificado, a quien los ángeles desean contemplar. Pensáis poseer por largo tiempo las vanidades de este mundo, pero estáis engañados, porque vendrá el día y la hora en los que no pensáis, y no sabéis e ignoráis. Declaro a mis hermanos mi voluntad en estas tres palabras, a saber, que en señal del recuerdo de mi bendición y mi testamento, siempre se amen mutuamente, siempre amen y guarden la santa pobreza, nuestra señora, y siempre se muestren fieles y sumisos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. Amén. Amén. Amén.